Pues Miren me da la excusa perfecta, vamos a quedarnos con las preguntas como decíamos para el final y Miren me da la excusa perfecta para pasar al segundo bloque que precisamente quería tratar sobre temas políticos particularmente sobre las elecciones del 26J pero en general sobre la situación política por lo tanto cualquier cuestión en torno a eso que me dicen que ya hay una pregunta ahí y si hubiera alguna otra levantáis el brazo y se acercan mis compañeros, abrera. Bai, caixo Arnolda, bai, caixo, ni neukan, bueno, horreko anentzun nizun ezaten eta postun nintzen zuen txuteaz konfiantza gehiago duzula zalantza daukan jendearen gan eta ez, si urtasunak dituen jendearen gan eta horre que postun ninduen izan erenike bagai askotan zalantza baino ez dauzkatu gaur egun horietako bat eta nagusia da nola sortuko ditugun independentista berriak, ez da, nola eta horrekin lotu bat dagozu, askotan eipatzen duzu, eraldaketa, edo aldaketa maena ibali madugu gizartan horiz dela goitik etorriko, boletinetik edo instituzietatik, bai, ziketa jendearen pertsepzioa eta ideiak aldatzen ez da, nirek eskadan nola aldatu pertsepzio hori, hau da, ikusten du gazken lagurteetan, guk independentistok bai ondorio naturaltza eta hartu dugula, euskal estatua dela beharrezkoa eta euskagun erronke iaur egiteko, bai, ziurtatzeko jendearen maia sosial bat, jen bizitza dubin bat, hori da, independentismak eginduen ondorioa, baina jendeak ez du ondorio hori atera. Gero badago bestekasubat, Nafarroan adibidez, ikust daiteke instituziatatik zaiatu dela lege foralak egiten, aldatzeko jendearen, bueno, bizitza, lehena ipatu da frakina, adibidez frakina, ausitegi konstituzionalak atxera bota zuen, zaiak erabat, frakina debekatzeko, eta hornekin esan nahi nuen, ala ere, holako gerta eren aurrean, independentismo ez daigotzen, eta jendeak ez du ondorioztatzen, gertaera horien aurrean Euskal Estatu adela behar duguna. Orduan, nire keskada, diskurtxo zoiarekin, eta holako gerta erekin ere, ezbaldin bat dugu lortzen, edo ezbaldin bada, etortzen derrigorrez jendeak Euskal Estatu baten beharra izatea, nola zer egin behar dugu, aurrerantzean, hori, holako gerta eren aurrean, izan ere, azkenalian ere planteatzen da, agian egin behar kodugula, orain dik Madri erako bidea, gero Madri ekatzera botatzeko, eta horrek ekarriko duela ez jendeak, ba, dekantazio independentista eroipatzen den hori, ba, natural txatartzean. Nire keska hori da, nola egiten dugun, holako gauza kontuan hartu, eta egin dugula diskurtxo bat ona, eta horrek ez duela inongo eraginik izan, eta bestalde batetik praktikan ja badagoela, baina farroako kasuan autonomia mespretsatzen dituen legeak, baina ala ere ez dela independentista berri ikzortzen, hor duan zer egin horren aurre. Horto, aurreko gauzak, baina eta jodatzen duela eragin zeusk eragin. Horto eragin gozaiaa aurrekoa eragin hanen, ertakia horreko konturun contarak, eta horrek AUSkora. Baina gara, eta horreko, argatzen dut duela, eta horrek hasen badri dekantzen dutena. Eta arreko ere, egiteko bateko gauzak, haia aurrekoa berekoa dasikueko politikoak. Horto, beharako, Arnaldo, poder estar aquí esta tarde haciéndote esta pregunta, porque eso quiere decir que hay un preso político menos en esta cárcel de pueblos y de trabajadores que es el Estado español. Aquí sí que hay presos políticos y no en Venezuela. Provengo de la colonia que mantiene el Reino de España en el noroeste de África, soy canario. Aunque llevo 15 años viviendo en este país, al que le estoy agradecido por haberme acogido y estar aquí integrado. Como soberanista e independentista siempre me cuestiono y me surge la duda del por qué tenemos que estar presente en parlamentos que creo que no nos pasen a servir como instrumento para conseguir, para lograr nuestros objetivos políticos de independencia, de soberanía popular y de socialismo. Entonces, dicho esto, no sé, ¿cuáles crees que son las principales razones para que EH Bildu intente conseguir la mayor presencia posible en el Congreso de los Diputados Español? Es que ricasco. Y alguna cuestión más para cerrar este bloque? De momento, parte que nos quedamos con esas dos, la que se planteaba sobre la ampliación del sujeto independentista y sobre la conveniencia o no, la oportunidad o no y la utilidad de presentarnos a las elecciones del 26J. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. borobila eta inorkeztukula formula magikorik. Baina bai usted du nik momentu honetan kontzintzin nazionalean atzera kada bat eman dela herri honetan. Nik hori garbi ikusten du. Sumatu egiten da intuizio hori dakat. Baina independentismo hor dago eta kontzintzin nazionale hor dago. Beraz, gu kontuan hartu bar dugu herriografia bat finkoa egin bar duguna herri honetan. Eta da, badago uneko geta bosta, independentzaren alde, orain egingo lukena, baina badagoia besteogeta mar bat esaten duna depende. Eta depende horrek zerta zerri buruz itsegiten du. Baina ikustu hor faktore pila bat egon daitezkela depende horretan. Ikusiko dugu depende nola egiten den. Abias, askotan ezaten da empresarioak eta empresarioak itsegiten dudanean ez dut itsegiten multinazionalari buruz, zelo empresario hondi egin buruz. Itsegiten det empresario txiki egin buruz, edo artania egin buruz, herri honekiko, kompromisoa badutenak, eta bar, eta bar. Empresariak esateiz zutena da, neri ez dit bildurra ematen independenzia. Ematen di bildurra da, tartean dagon bide hori. Bide hori konfrontaziozkoa izango denes, ba nola baitere nere intereserako txarra izan daiteke. Guk, aurretik, balakiguna da, Estado Espainalarekin konfrontaziozkoa izango dela bidea bai alabai. Ez gu nahi dugulako, baizik eta beraiek bide hori beti etengabean historikoki planteatu izan dutelako. Nik uste dut, independentismoak baduela nola baitere refundazio baten beharra. Bala, proiektu horren refundazio baten beharra. Eta nik uste dut, H-Bilduk, kultura ezberdinetatik gatozen jendea gaudelako, eta hemen gaude ezkera bertzaletik gatozena, baina badagoren nazionalismo instituzionaletik gatozenak eakoak, ero ezker batuatik, edo gure ez disio bat izan zena, aralar bezelako alderdi bat, ero erakunde bat, badakagula erronka bat, eta da, erronka potoloa, eta da, erri honetan, lehenik eta bein, egin behar da, diagnostiko zehatz bat. Guk, erri hau izpiloaren aurrean jarri behar dugu. Eta kusi behar dugu, zer aukera doden, ero ez aurrera egiteko. Eta aukera hoiek nundik etorri daitezke. Eta gero, egin behar dena da, lana egunero. Hau da, independentismoa, ez da, unditzen konsignak erribindikativoak eiten ditugelako kalean. Baitare, egin behar dira. Independentismoa, konbentzimenduz, zabaldu behar da. Jendea konbentzitu egin behar da hori dela aukerariko berena. Horretarako estrategia bat behar da, eta ebilbede horri bat behar da. Eta nik usta hori, idazteko dagola momentu honetan. Hau da, guztion artean, idatzi behar dugu hori. Guk, bentajaba daukagu kakotxen artean. Eta bentaja da, gu badakigu estado espainola, ez dela demokratizatuko. Eta lasterikusiko du, gu aldaketaren posibilidadeak zeintzu diren. Eta arderaz, gu korren aurrean, erabaki bat hartu behar dugu. Eta da, gure ekonomia gure eskuetan nahi dugu. Gure eskuntza gure eskuetan nahi dugu. Edo gu presgaude usteko, gure seme alabe nobilo benetorkizuna, bere eskuntzan, ekonomian, eta bar marien esku, ero bruselasen esku, eta estakizenien esku. Horrek, alabe arrez, sortzen du bertigo bat. Eta da, zu konfrontazioa baldin bazoaz, katalunian bezala konfrontazioa ordaindu egiten da. Eta berai ebeldur horrekin jokatzen dute. Hor dungu jendeari, esan behar duguna da, alde batetik, zeintzu diran, batzuren eta besteen, bentajak eta desbentajak. Tratatu behar dugu jende amabilidadearekin. Independentistak ez direnakoren, ez dira gure etxaiak. Dira gure anaia, arrebak, egunen batean, independentista bilatu daitezkenak. Eta mentalidade horrekin lan egin behar dugu. Hau da, independentzia ez dugula, larrik atzen bakarrik termino identitarioetan. Independentzia, larrik atzen dugula, trasnak eukitzeko, gizarte justu agobatera ikitzeko. Eta horretan, pazientzia guztia. Pazientzia guztia. Gauza kez dira egiten, egun batetik bestera, eta beraz, lan horretan jarretu behar dugu. Nik uste dut, bentaja estrategiko asko ditugula. Eta azkenean, herri honek, ikusiko duela independentzian, aukera bakarra. Baina horretarako, lana eta lana, beste formularik, ez dakat. Nik uste dut, aukera historiko bat, irekiko zaigula, eta aukera historiko horren aurrean, independentismoa prestatu agon behar dela, herri honi, eskaintza horiekiteko. Eta aukera historiko hori, ez da oso luze gertatuko. Ez da oso luze gertatuko. Katalunian gertatzen ari da, eta gurea ere, landu behar dugu, ez hainepe luzean aprobetxatzeko. Eta nik uste dut, hori dela gure erronka. Porke tenemos keira al Parlamento de Gasteiz? O digo de Gasteiz? Al Parlamento de España, de las Españas, diría yo. El lenguaje cervantino, el Parlamento de las Españas. Hay mucha gente que me pregunta por qué tenemos que ir allí y que lo mejor sería no ir. Yo les digo, yo estoy de acuerdo con que lo mejor sería no ir, pero yo quiero no ir cuando sea mayoría en mi país. No ir cuando somos dos. Ya, el día que seamos ocho o nueve, entonces es cuando no hay que ir. Pero porque tú has consolidado una mayoría independentista en el país, porque lo demás me da la impresión que a veces es más una huida hacia adelante que una reflexión política. Que es como no vamos a sacar muchos, mejor no vamos. Y yo lo que digo es, no, 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 no. Es que para trabajar, para que seamos muchos, hay que ir. Entre otras cosas, porque yo entiendo que ir allí significa también defender intereses que están en juego en el país y por lo tanto tienen que tener su voz representada en el Congreso de los Diputados. Yo resumidamente lo que diría es, ¿para qué hay que ir? Para que algún día dejemos de ir. Para eso tenemos que ir. No para nombrar diputados y diputadas, sino para mandar embajadores. Yo creo que ellos van a ser nuestros embajadores y embajadoras en Madrid. ¿Para hacer qué? Para hacer fundamentalmente dos cosas. Decirles, aquí hubo una primera transición. Unos dijimos unas cosas al respecto, otros otras, pero bueno, 40 años después estamos donde estamos. Ahora nos habláis de una posible segunda transición, de una posible segunda reforma, de una reforma democrática en el Estado. Y nosotros y nosotras lo que os decimos es, muy bien, nuestros votos de nuestros embajadores, mejor voy a hablar de cónsules porque todavía no estamos en fase tan avanzada, nuestros votos se van a sumar al cambio. Hay gente que dice, es mejor que Podemos sea más fuerte. Bien, pero si es que nuestros votos se van a sumar a los de Podemos si realmente hay una posibilidad de abrir un proceso democrático en el Estado. No tenemos inconveniente, creemos que no se va a producir, pero lo que tenemos que decirles es, nosotros vamos a decir, hay una oportunidad que aprovechar en el Estado español. Bien, magnífico, nos vamos a apuntar. Pues si llevamos 40 años abogando por eso. Que no se produce esa oportunidad, lo que vamos a decir, bien, señores, nosotros ya, visto lo visto, visto lo visto, lo que les anunciamos es que vamos a seguir aquí defendiendo nuestros intereses, pero que nuestra vocación es salir cuanto antes de un Estado que nos niega nuestros derechos nacionales y sociales. Y luego, por último, esto ya más para la gente de la izquierda berzale, porque también hoy escucho a generaciones jóvenes decir, es que la izquierda berzale no ha ido nunca al Congreso de los Diputados. Y yo quiero recordar que a nosotros nos asesinaron un diputado en el Congreso de los Diputados. A nosotros allí nos recibieron a tiros. Y allí dejaron muerto a Osumo Buruza y dejaron malherido a Iñaki Esnaula. Y porque no pudieron más. Por lo tanto, no es que les agrade mucho nuestra presencia aquí. Por eso lo que diría es, como una última cuestión, vamos allí también a decirles que el independentismo está presente, que no han acabado con nosotros siglo tras siglo, que seguimos reivindicando un proyecto nacional y de liberación para nuestro país. Y vamos allí con el orgullo de decir somos hombres y mujeres simples, llanos, del pueblo, que venimos aquí a defender sus intereses y que vamos a seguir viniendo para que, entre otras cosas, algún día dejemos de ir. Que ese tiene que ser el objetivo. Y creo que tenemos una magnífica oportunidad para poder hacer eso en las próximas elecciones y para que el independentismo sea fuerte. Porque con esto concluyo. Si no hay independentismo fuerte, si no hay procesos independentistas como el catalán, no hay reforma posible en el Estado español, no nos engañemos. Ya yo me hago eco de la frase de Castelao. Para que algún día España sea republicana, roja y democrática, España tendrá que estar rota. Y a nosotros lo que nos corresponde es ir allí a decir si queréis que sea republicana, roja y democrática estamos dispuestos a colaborar, si no la vamos a romper. Porque ese es el proyecto que nosotros defendemos para nuestro país. No porque tengamos ningún tipo de interés ni ningún tipo de animación hacia los trabajadores españoles, sino porque aquí se puede hacer ese proceso constituyente. Y aquí es el proceso constituyente que queremos hacer. Y bueno, dicho esto, lo que voy a dar es paso a Miquel para que él, como candidato, también pueda decir algunas palabras y no lo voy a decir yo todo y tampoco es cuestión. Vale. Pues no sé, me estoy haciendo un lío porque yo ya no sé si voy para congresista, voy para cónsul, voy para embajador. Tengo como una oposición a múltiples cargos. Yo lo que puedo decir y más después de la sesión que estamos teniendo hoy es que lo que tengo claro es que yo voy con un montón de ilusión, voy con las pilas cargadas y yo lo voy a dar todo, todo lo que tengo, lo bueno, lo poco, lo mucho, lo malo que tenga para dar, lo voy a dar. Y en este sentido, tampoco creáis que ha sido para mí una decisión fácil esto de animarme a esta embajada, porque digo, yo al final yo soy un bombero feliz, joder. Quiero decir que yo estoy muy a gusto en mi trabajo, lo hago todos los días, estoy dentro del movimiento popular y creo que se está haciendo una buena labor, pero por otra parte también tengo esa sensación de, joder, que es un momento importante, es un momento importante, hay que estar ahí y hay que recuperar esa representatividad que se ha perdido también en Araba. Es importante también porque hay temas propios que tenemos que utilizar aquello como altavoz para que se nos escuche entre otros muchos. Entonces, yo, sin más, os cuento lo que he sentido hasta ahora desde que me habéis elegido porque al final esto ha pasado por las bases. Yo he sentido dos cosas. Yo, por un lado, he sentido un montón de cariño que, de eso digo, lo agradezco un montón y eso te ayuda un montón a estar así como con energía. Ha habido mucha gente que me ha dicho, joder, esta es súper bueno que haya gente con estos perfiles sociales y que está trabajando en la calle y que se anima a ir. Entonces, eso está súper bien. Y luego, a nivel interno también, todo el equipo que está trabajando dentro de HVLDU, pues es que me está facilitando las cosas un montón. Y también he sentido otra cosa y yo creo que también aquí se está notando hoy. También he notado que ha habido como pum, un coscorrón, un bache fuerte, el golpe de diciembre fue fuerte, pero que como que ya estamos poniendo la flecha mirando para arriba y yo también quiero sumarme a esto, a esta sensación que se está empezando a notar en la calle, aquí, en todos los lados en general. Y poco más para decir, quiero decir que yo voy a seguir ahí, vamos a hacer la campaña lo mejor que podamos, pero que no se nos olvide que esto es un proyecto colectivo y que al final para ir a Madrid hay que sacar unos votos y hay que convencer a la gente, hay que recordar a la gente que somos la mejor opción, que el sofá está muy bien, pero que el domingo de las elecciones hay que darse una vuelta por las urnas y que tenemos un proyecto interesante, así que denos un escudo a gola y lo dicho site, ¿vale? Lengo, lengua reflexioari atxikituz gauza bat, es ni askoazpimarratzen ari naiz Estado Espainolean aldaketarik ez dela posible, ez batzuk ez dutelako, nahi, horretarako lanik ez dutelako egiten, baizik eta berea dene kultural eta politikoan hori ezin ezkoa delako momentu netan, ez dago lako indara remanik, ¿no? Y hasta ahora lo venía repitiendo una y otra vez y parecía que era yo el que daba malas noticias y decía que efectivamente el cambio político en estas ferias no se va a producir. ¿Le escuchasteis ayer a Iñaki Gabilondo? Imagino que algunos y algunas sí, ¿no? Bueno, pues Iñaki Gabilondo dijo lo que va a pasar y yo estoy absolutamente de acuerdo en él. Lo que va a pasar es que, entre otras cosas, la Unión Europea y la Troika va a imponer un gobierno que te iba a hacer 30.000 millones de recortes. Y eso es sí o sí. Y por lo tanto lo que podemos esperar es un gobierno del PP y Ciudadanos con la abstención del Partido Socialista aunque el señor Pedro Sánchez se empeñe hoy en decir que eso no va a suceder. Eso va a suceder. Y por lo tanto no es que nosotros estemos empeñados en que voy a poner especial énfasis en que no va a ocurrir eso, que no va a haber cambios, sino que ya eso es algo más que evidente. Por eso yo creo que merece la pena que el independentismo salga fuerte de esta coyuntura y el independentismo plante cara en Madrid entre otras cosas a los recortes que nos vienen encima. Eso es lo último que quería decir. Y luego pues oyendo a Miquel y viendo a los compañeros y compañeras hombre yo creo que también en un acto de internacionalismo proletario lo que teníamos que hacer es viendo el nivel y la capacidad que existe aquí para hablar con determinada contundencia intelectual pues de paso les vamos a hacer un favor y vamos a un poco a subir y elevar el tono intelectual en el Congreso de los Diputados que últimamente le veo bastante bajo de pulso. Gracias.